Estoy en Londres, acabo de llegar, un lugar de puta madre, un hotel cojonudo, pero yo ya me estoy empezando a cansar de este sitio, o sea, llevo 10 minutos y hay cosas que no entiendo nada. Conducir por la derecha, vale. Utilizar millas, yardas, grados Fahrenheit, grados Fahrenheit, vale. Comer a las 12 del mediodía, cenar a las 5 de la tarde, tomar un té todos los días, vale, 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 eso vale. Lo respeto, me parece bien, las libras, cada uno con sus cosas, vosotros coméis, cenéis a las 5 de la tarde, nosotros a las 10 de la noche, os dormís a las 7 de la tarde, nosotros a las 5 de la mañana, somos una puta mierda, nos desgraciados, perfecto. Pero esto, esto sí que no lo, esto no lo entiendo. Resulta que voy a cargar el móvil y el enchufe no va, el enchufe no va. Esto qué es, algo también de British, de United Kingdom, no entra, no va, no funciona, ¿quién lo ha hecho? Benito y Manolo no entra, no se puede cargar el móvil, no se puede... Desenchufa hasta el móvil, macho. Nada, 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 no va, no va, que no va, que no entra, que no va, que no funciona, que en Inglaterra no se puede cargar el móvil, tócate la polla, tío, esto es increíble, macho. Pues nada, que no va, macho. Ah, por lo menos me puedo tomar un té calentito, ¿eh? Un té, no vamos a tomar un té. ¡Hostia!